El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Pineda Navas, se pronunció ante los videos que circularon el pasado lunes 27 de agosto en los que se mostraban a empleados judiciales pertenecientes a un sindicato disfrutando de una fiesta con bailarinas al interior de una sala de audiencias. Se lleven a cabo ese tipo de actividades que riñen con mucho, es decir, a un presentar a la mujer, en esas condiciones nos parece para nosotros que es bastante lamentable desde eso y desde usar eso en actividades que no son las apropiadas para un recinto de ese tipo. Como presidente no voy a estar enterado, para eso están los administradores que se supone que tienen la debida responsabilidad y por sobre todo podrán discernir sobre qué actividades pueden o no pueden realizarse dentro de los recintos. Pero una sala de audiencia está justamente determinada para eso y no para ninguna otra cosa puede ser que se utilice. Simplemente es un recinto judicial, como decía un magistrado el día de ayer, son recintos casi sagrados, donde se imparte justicia y por lo tanto deben utilizarse únicamente para ese fin. Debemos de tomar ya las sanciones y por sobre todo para que estos hechos lamentables, como digo, y penosos no vuelvan a suceder. ¿Qué es el abuso de los sindicatos? Pues no, entendría yo de que no es exactamente el sindicato, sino que del responsable. El sindicato lo solicita y el responsable de administrar esto lo proporciona, pues yo creo que más es responsabilidad de la administración. Autoridades del Tribunal de Ética aseguraron que iniciarán una investigación de oficio para determinar responsabilidades ante los hechos ocurridos. Las declaraciones se produjeron durante el primer Encuentro Nacional Anticorrupción en el que participaron diversas instituciones encargadas del combate a este delito. Este es un informe de la prensagrafica.com.